Burlarse de la pobreza es lo que menos esperábamos del periodismo colombiano, y es que luego de que Claudia López tuviese su enfrentamiento con Vicky Dávila, el mejor argumento de María Andrea Nieto fue usar la revista casi que como arma personal para atacar a la ex-alcaldesa, pues justo durante la discusión, el medio más objetivo del país comenzó a publicar este tipo de titulares, en los que las periodistas incluían insultos a nivel personal, pero como mencionábamos al inicio de este video, si el argumento es decirle envidioso y además pobre a tu opositor, entonces estamos bajo la mirada de una periodista que considera la lamentable situación de muchas personas en el país como un insulto, y como podríamos afirmar que trabaja en pro de los pobres del país y al parecer se burla de alguien por supuestamente serlo, en fin, vamos a analizar este artículo de Duzán, bastante interesante, y por el cual Nieto, Dávila y Semana revolucionaron las redes, pues atacar si es permitido desde la revista, pero en cuanto se dice algo en contra, lo llaman ataque a la libertad de prensa, vamos a tener algo en cuenta, y es el concepto de imparcialidad, por ejemplo, este informe de Vicky Dávila se titula el plan contra Uribe, artículo en el que la periodista se desnuda de su objetividad y menciona que no cree que Uribe sea culpable de los males de Colombia y que a él no se le puede ir respetar con la excusa de la libre expresión, lo raro es que con Petro estas palabras no funcionan, no tienen validez, y por otro lado tenemos a Duzán, a quien Dávila ha llamado activista de extrema izquierda, pero Duzán ha publicado artículos en los que critica y no defiende a Gustavo Petro, como Petro el presidente que no gobierna, pues según sus palabras esto lo hace Laura Sarabia, y este otro se titula alguien le puede decir al presidente que el país no se puede manejar virtualmente, de la periodista María Jimena Duzán, sí, la periodista de extrema izquierda, como lo dice Dávila, con la mayor objetividad posible que debería caracterizar al periodismo, hace críticas al gobierno Petro, pero por más que buscamos artículos en semana contra Uribe, no encontramos el primero, de hecho si usted que está viendo este video encuentra alguno, le rogamos por favor dejarlo en los comentarios, ahora bien, lo que sí encontramos fue otro artículo en el que a Vicky Dávila se le ve desesperada por la detención de Uribe, incluso realizó lo que parece una amenaza, lo leeremos textualmente, si a Uribe lo pone en preso, le doy una pésima noticia a sus malquerientes, no se acabarán todos los problemas que tiene Colombia, tampoco llegará la paz que todos deseamos, quizás la violencia se agudice, la corte tiene la palabra, ahora sí vamos con Duzán, en su artículo señala que Vicky y Claudia López tuvieron un enfrentamiento en redes, encuentro en el que López le respondió que le deseaba suerte en la campaña, que la haga de frente sin portadas y sin carreta, con los votos de Uribe y la plata de Jilinski, pero Dávila respondió a su muy buen estilo, con adjetivos insultantes, pero en ninguno de ellos negó la acusación de Claudia López, desde este punto Duzán nos da luces de lo que podrían ser las aspiraciones presidenciales de Dávila, pues su candidatura, aunque es solo un rumor, según Duzán, los poderosos del país realizan sondeos para medir el clima político, y uno de esos sondeos reveló que Dávila aparece muy bien posicionada para competirle a Claudia López, y aunque según Duzán, hoy Vicky esté bien parada y represente a la derecha que quiere volver al poder, la realidad puede ser otra, mencionó que Vicky ha sido la gran aliada mediática de la causa uribista, y es la principal defensora del expresidente en momentos claves de su proceso judicial, tal como lo vimos anteriormente, y una derecha que detesta a Gustavo Petro, tal vez por esto, demuéstreme que es mentiras, demuéstremelo, dígame que Uribe Vélez siendo gobernador no legalizó la convivir del señor Julián Bolívar, comandante del bloque central Bolívar, demuéstreme, y que se siente huérfana de representación, por lo que la derecha puede verla a ella, como su salvadora, y no le importa si utiliza el periodismo para ello. Agregó que Vicky se ha convertido en la jefe de la oposición a Petro, y ojo, ha logrado capturar la pasión de ese lector que detesta al presidente, como lo vemos siempre con sus titulares emocionales. Ahora hagamos un paréntesis, justo en estas palabras, en las que menciona que Vicky Trina y Petro le responde, incluso más que a cualquier jefe político, por lo que ninguno de los dirigentes de la nueva derecha le llega a los tobillos a Vicky, en términos de reconocimiento. Algo interesante es que cuando Petro responde, casi siempre es para tratar de desmentir lo que dice la periodista, tal como lo vemos en pantalla, y esto nos hace pensar que la periodista, tal vez sabiendo esta información, saque este tipo de titulares prácticamente para tener publicidad gratuita para su revista, pues cada que el presidente responde, el alcance de la revista se multiplica. Cerremos el paréntesis, no sin antes unir lo mencionado a lo que Dusan comenta, pues dijo que Vicky sabe mejor que nadie cómo es acervar los sentimientos del colombiano promedio, que es rezandero, moralista y chapado a la antigua, y que como siempre hemos mencionado en este canal, no lee los artículos completos, sino que se queda con los titulares, pero Vicky tiene un megáfono que cualquier político envidiaría, y ha sabido usar un megáfono llamado Semana, que como analizamos en este otro video, esta periodista utiliza casi que como modo personal. Dejaremos el link en los comentarios, con Vicky los hechos son actores de reparto, y las emociones protagonistas, sus titulares no informan, sino que apelan al odio, a la frustración, al miedo o a la rabia. El artículo finaliza mencionando que si Vicky se queda en Semana, debe dar explicaciones de que no está usando el medio para aspiraciones presidenciales, y si lo va a hacer, tendrá algunos problemas, pues por ejemplo, ya no sería la supuesta aliada de algunos políticos, dejaría de serles útil, y además, sería una piedra en el zapato, al ser tratada como candidata y no como periodista. Sin embargo, Vicky respondió que terminaba un día triste para la libertad de prensa, en el que periodistas de la extrema izquierda y petristas, defensores de Petro y Claudia López, candidata de Petro, se reunieron para intentar de manera infame callarla. Tuit que está lleno de supuestos, no de hechos. Gene Urusuga le respondió, tiene razón Vicky Dávila, no nos vamos a callar, ni usted, ni yo, ni nadie debería hacerlo. Hoy usted, periodista de la extrema derecha de Colombia, amiga de muchos que incluso han caído presos por corrupción, y además, usted debería tener la responsabilidad como periodista de contar la verdad a Colombia entera, así esa verdad la incluya, dado que no contarla le haría cómplice. Colombia necesita la verdad que ustedes no quieren contar, pero siempre habrá quien lo haga, así usted nos llame como nos quiera llamar. Esa es la verdad, señor. Como es la verdad también que por fuera de Antioquia sucedió lo mismo. Como es la verdad también, desgraciadamente, para su posición defendida políticamente aquí en este Congreso, que las Convivir tuvieron jefes paramilitares desde el inicio en todo el país, incluido Mancuso, y el Mochacabezas, y Monoleche, el que mató a Castaño, y Juancho Prada, y otros que no voy a volver a repetir porque ya los mencioné, y que las Convivir delinquieron, o sus miembros delinquieron con el paramilitarismo mientras eran miembros de la Convivir, y no en el resto del país, excepto Antioquia, no en Antioquia, cuando era gobernador Álvaro Uribe Vélez. Y lo demostré, o es que la Convivir Papagayo, que recibió el dinero para los paramilitares de la banana, de la chiquita Brands, ¿quién la autorizó? ¿O es de Córdoba? ¿No es del Urabá? Y todas las Convivir del Urabá no demostré allí, por lo menos con testimonios de otros bajo gravedad de juramento, estuvieron implicados permanentemente con el paramilitarismo. Y la de Villegas, en la Convivir del Cóndor de San Roque, ¿quién la autorizó? ¿Es de Boyacá, de Cundinamarca o de dónde? No es de Antioquia. Y no es el informe de inteligencia militar el que dice que estaba actuando con el bloque metro y después se pasó al bloque central Bolívar. Y las del occidente, y las del sur, y las de Medellín, y el nuevo cartel de Medellín que expresan mis documentos, ¿qué hacían?